Música De esta mitad flor de los Andes y mi cariño Tú te marchaste sabiendo que tu gran cariño me pertenece Hasta la muerte, hasta la muerte De esta mitad flor de los Andes y mi cariño Tú te marchaste sabiendo que tu gran cariño me pertenece Hasta la muerte, hasta la muerte Zapatadito De esta mitad flor de los Andes curra mis penas Antes que muerra mi corazón está llorando Al verte triste y acongojado por tu capricho De esta mitad flor de los Andes curra mis penas Antes que muerra mi corazón está llorando Al verte triste y acongojado por tu capricho Bailadito Bailadito De esta mitad flor de los Andes y mi cariño Tú te marchaste sabiendo que tu gran cariño me pertenece Hasta la muerte, hasta la muerte De esta mitad flor de los Andes y mi cariño Tú te marchaste sabiendo que tu gran cariño me pertenece Hasta la muerte, hasta la muerte De esta mitad flor de los Andes curra mis penas Antes que muerra mi corazón está llorando Al verte triste y acongojado por tu capricho No porque te quiero, no porque te amo Te has de hacer de su hogar Puede ser que un día si me da la gana Te mandaría a volar por tu capricho No porque te quiero, no porque te amo Te has de hacer de su hogar Puede ser que un día si me da la gana Te mandaría a volar por tu capricho ¡Se acaba, se acaba! ¡Vámonos! ¡Animas! ¡Adiós! 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 ¡Doctor y abanduación!